El tema segundo es el mensaje del señor Intendente Municipal, don Carlos Alberto de Grandi, que tiene la palabra. Señor Presidente del Honorable Consejo Municipal, Carlos Alberto Mariluzzi, señora y señores concejales y miembros del Honorable Cuerto, miembros del Gabinete Ejecutivo, representantes de las fuerzas vivas, productivas y de seguridad de la ciudad, prensa local y regional, invitados especiales, queridos vecinos. Buenos días a todos y todas. Comenzamos a transitar el último año del tercer periodo de gobierno con el que me honraran. Indudablemente, en estos 11 años hemos compartido y hemos sido hacedores del desarrollo que impulsó a Puerto General San Martín a un lugar de privilegio en la región y en la provincia. Y cuando digo hemos sido es porque considero que la comunidad y ustedes, señoras y señores concejales, se han involucrado y han acompañado en el desarrollo del que hablo. El constante de este gobierno ha sido desde siempre trabajar y gestionar todos los días de todos los años sin especular mezquinamente según la conveniencia política, teniendo como principal consideración una sola premisa, primero la gente. No puedo dejar de agradecer también en esta oportunidad el fuerte acompañamiento del gobierno nacional puesto de manifiesto en un sinnúmero de proyectos y programas adjudicados en nuestra ciudad y la presencia constante de diferentes funcionarios nacionales. Señoras y señores, como indica la ley, en este nuevo inicio de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal voy a formar en forma concisa la labor realizada en este último año como así también parte de lo proyectado para ejecutar en este periodo. Seguramente venimos repitiendo conceptos y gestión a lo largo de los años en nuestro mensaje de apertura de sesiones ordinarias, lo que habla a las claras de nuestro compromiso en continuar trabajando, teniendo como eje a la gente y respetando la continuidad de todo lo que lleva a mejorar la calidad de vida de los puertenses. A saber, cuidar los dineros públicos es cuidar los intereses de la gente. Desde la Secretaría de Hacienda se elevó el Honorable Consejo para su aprobación la Ordenanza Dispositiva 2013 lo que constituye básicamente un texto ordenado de la Ordenanza 030-11. Se efectúa el pago de sueldos el último día hábil de cada mes. Se continúa con la metodología de depositar mensualmente y en términos los aportes y contribuciones de vengado al sistema provisional del personal municipal. Se abanaron facturas del proveedor en un mínimo de tiempo, incluso dentro del mismo día. Se afrontaron erogaciones extraordinarias como consecuencia de la ruptura del puente de la Avenida San Martín, que une nuestra ciudad con la ciudad de San Lorenzo. Se realizó un convenio de alquiler por un año de un puente Mave con el Batallón de Ingenieros Amfibios de la localidad de Santo Tomé por la suma total de 751.752 pesos en concepto de alquiler, construcción, viáticos y mantenimiento. Se realizan diariamente controles de ingresos, permitiendo contar con información eficiente y necesaria para tomar decisiones y encarar nuevos proyectos. En el área de desarrollo social, bajo la premisa de donde hay una necesidad, existe un derecho. Continuamos con el abastecimiento y entrega mensuales de más de 2.000 bolsones de jubilado, cajas alimentarias y bolsones suplementarios descentralizados a la entrega. Durante el transcurso del año 2012, se renovó el convenio con el gobierno de la provincia para darle continuidad al programa de tarjeta única de ciudadanía, consistente la misma en una tarjeta con 120 pesos para comprar alimentos nutritivos. En esto debo aclarar que esa tarjeta que es provincial, el gobierno nacional aporta el 70% de esa tarjeta, que todos creen que el gobierno de la provincia es la que paga la totalidad. El 70% lo paga nuestra compañera Cristina Fernández de Quibba. Entrega semanal de más de 70 kilogramos de harina para amas de casa que llevan emprendimientos de panificación. Refuerzo alimentario a través de dietas especiales para anémicos, diabéticos y niños de empleo nutricional. Trabajando en concordancia con la Secretaría de Salud. Atención a personas carentes de recursos, dándoles solución en la compra de medicamentos, la provisión de pañales descartables a personas con discapacidad, la adquisición de materiales ortopédicos y ópticos, SET para embarazadas, servicios de desagotes a domicilio. Ayuda para la tramitación de DNI con el pago correspondiente, así como también de partidas de nacimiento y de documentación en relación al registro nacional de las personas. En esto les quiero informar que es muy probable que el Estado Nacional nos mande una máquina que estaría en el Centro Cultural para hacer nosotros los documentos nacionales de identidad, para tener no tanta espera cuando hay que renovar un documento. Así que he hecho un pedido a nuestro amigo Alejandro Ramos... He hecho un pedido a nuestro amigo Alejandro Ramos, que está en el Ministerio del Interior y de Transporte, para que si hay una máquina en un supermercado, ¿por qué no podemos tener una en su estructura? Así que es muy probable, después de esta sesión, viajó a Buenos Aires a llevar el pedido y también otro tema inherente a nuestra vivienda que después la voy a desarrollar. Se han otorgado 61 pensiones no contributivas nacionales a madres de 7 o más hijos y por discapacidad y se han completado, entregado en el año 2012, el trámite de 51 pensiones más. Asistencia en medios de transporte para personas sin recursos y en situación de que asisten a servicios hospitalarios fuera de la ciudad. Se entregaron en el MED en febrero bolsones de útiles escolares y zapatillas. Con el compromiso de mejorar la calidad habitacional de la población, se ha hecho entrega de materiales de construcción a familias con recursos insuficientes de nuestra ciudad. Entrega de carga de gases basados a más de 500 cargas de 10 kilos. Se realiza el pago de las pensiones provinciales y muchas veces llevándose hasta la casa porque hay gente de edad avanzada que no se puede transportar. Ayuda de servicios de desempeño para personas carentes de recursos. Tenemos un convenio con la cooperativa del agua. Se visita quincenalmente a familias en la zona de Islas. Programa Pro Huerta. Se ha participado de un encuentro de huerteros realizado en la localidad de Rivero, provincia de Santa Fe. En el mes de julio se hizo un monitoreo a las huertas domiciliarias, escolares y comunitarias con los profesionales del programa. Se ha realizado la entrega de 240 packs de semillas de la temporada otoño-inviembre y primavera-verano en los distintos barrios. 15 plantas frutales de distintas variedades. Se ha colaborado con el Secrani y su huerta comunitaria y la huerta de la Escuela Batalla Punta Quebracho, haciéndole entregas de semillas, plantas frutales, material bibliográfico, folletería y capacitación permanente. Se han entregado más de 500 pollitos ponedoras a las familias de la localidad que se dedican a la cría de gallinas ponedoras. Grupo Despertar. Este año, a partir del 15 de febrero, comenzamos las clases del grupo con actividades didácticas y camping municipal. Dichas actividades comprendían, entre otras cosas, clases de natación y de música. El 5 de marzo se dio inicio a las clases normales del grupo en la casa propia de dicha institución. Para el 202 aniversario de la Revolución de Mayo se realizaron los actos centrales en conjunto con los Centros de Desarrollo Infantil. Se realizó el 5 de junio una visita guiada a la Feria del Libro en la ciudad de San Lorenzo. El 13 de junio, en conjunto con Bunge Argentina, realizamos la plantación de árboles en el Parque del Bicentenario. El 22 de junio, en cumplirse el primer aniversario de la inauguración de la casa propia del grupo, realizamos un baile con las diferentes instituciones de la región, con Cádiz, con CRE, con la Escuela Santa Mónica, con Dano Noquece, con el Hogar San Roque. El 29 del mismo mes, por gestión del Gobierno Nacional ante la Secretaría de Transporte de la Nación, pudimos realizar un viaje a Tecnópolis con todas las escuelas de la ciudad. Con motivo de conmemorarse 20 años de la creación del grupo, se realizó una recorrida por todos los barrios de la ciudad, entregando materiales conmemorativos a tan importante fecha, culminando con una cena de gala con más de 200 familiares de los alumnos y profesionales del grupo en el Centro Cultural Municipal. El 18 de octubre, se llevó a cabo la segunda edición de los Juegos Paralímpicos, con la participación de más de 200 alumnos de las diferentes escuelas e instituciones que trabajan con personas con capacidades especiales en la región. Además, se contaron con innumerables participaciones en bailes, de pedidas, ferias, carmeses, a lo largo y a lo ancho de la región, siempre con el fin de luchar por la igualdad de todos, sin distinción de ningún tipo, como así también se siguen con los diferentes talleres que se dictan en el grupo de teatro, radio, kinesiología, museoterapia, foroideología, etc. Todo esto se viene realizando año tras año, promoviendo actividades culturales y artísticas de integración del grupo. Oficina de Trabajo Social. Se realiza asesoramiento, contención y acompañamiento a los casos de riesgo social de familias con niños, niñas y adolescentes en el marco de la Ley de Protección a la Infancia, Ley 26.061. Se realizan visitas domiciliarias, entrevistas interinstitucionales con docentes y directivos de las escuelas, con efectores de salud locales y de otras ciudades, y todas las intervenciones necesarias para responder a los lineamientos de la nueva Ley de Protección Integral a la Infancia. Equipo interdisciplinario. Se continúa trabajando con profesionales de otras secretarías de salud, de cultura y educación, conformando el equipo interdisciplinario municipal en relación a la Ley Nacional 26.061 y a la Provincial 12.967, con el objetivo de abordar situaciones problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes de nuestra localidad. El equipo se encuentra integrado por los siguientes profesionales. Psicólogos 2, Licenciado en Trabajo Social 3, Abogada 1, Odontóloga Legista 1 y Psicopedagoga 2. Se han trabajado interdisciplinariamente con profesionales e instituciones de la ciudad y la región. Se han realizado en las distintas escuelas primarias de la ciudad ¿se escucha? Se han trabajado interdisciplinariamente con profesionales e instituciones de la ciudad y la región. Se han realizado en las distintas escuelas primarias de la ciudad capacitaciones cerca del abordaje de situaciones de niñas y niños y adolescentes con derechos vulnerados en el marco de la Ley 12.967. También se ha realizado una capacitación en conjunto con la Secretaría de Cultura dirigida a los docentes profesionales y coordinadora de los centros de desarrollo infantil en relación a la misma ley. Oficina de la CNAF dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se facilita en la obtención de turnos ante ANSES para la tramitación de asignación universal por hijo asignación por hijo con discapacidad salarios familiares asignación universal de protección social para embarazadas pensiones derivadas Se trabaja en la inscripción de monotributistas sociales y la gestión de ayudas urgentes ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Se da respuesta a situaciones sociales planteadas por el articulador del centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación La cultura y educación engrandece a los pueblos por ello la hemos priorizado desde siempre realizando importantes inversiones en los establecimientos educativos inauguración de dos aulas en la Escuela 1161 Niño Jesús construcción de salud múltiple parabólico para la Escuela 221 se han realizado trabajos de pintura en los salones espacios comuns como así también se han dado soluciones a todas las urgencias edilicias que surgieron a lo largo del año en todas las instituciones educativas como por ejemplo impermeabilización y limpieza del techo disinfección de tanques arreglos de desagos pluriales reparación de sanitario inmobiliario mantenimiento eléctrico fumigación de realización de los mismos continuamos contribuyendo con personal docente y no docente colaborando en cada acto y eventos que las instituciones realizan durante todo el año con insumos y servicios que éstas necesitan para llevarlos a cabo se hizo entrega en nuestras escuelas de material de lectura y didáctico como así también viajes escolares con fines educativos y recreativos transportes escolares y ayudas a alumnos en forma personal tanto a nivel primario y secundario en el mes de julio se viajó al tema Iquén con los chicos de la escuela especial en el mes de agosto se realizó con los chicos de nivel primario y secundario de nuestra ciudad el viaje al tecnólogo muestra organizada por el ministerio de ciencia tecnología e innovación productiva de la nación en el mes de septiembre se realizó el proyecto las escuelas de puerto viajan a capital federal destinado a quinto y séptimo grado de las escuelas primarias y tercer año de la escuela secundaria trámites ante el ministerio de educación para la aceptación de la donación del terreno para la creación de la nueva escuela en el barrio del sol gestión de subsidios para el recambio de chapa en la escuela 6.033 por más de 630.000 pesos subsidios para la construcción de salones planta alta en la escuela 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 ante el ministerio de educación para la solicitud de nuevos cargos docentes y directivos habiéndose obtenido el viernes próximo pasado la confirmación de cuatro cargos y el reconocimiento jardín como jardín independiente al anexo del barrio San Sebastián desde la Secretaría de Cultura si se entrega de las tarjetas de colectivos y becas para nuestros jóvenes que se encuentran cruzando carreras terciarias y universitarias además se entregan tarjetas de colectivos para el nivel primario se realizaron obras de mantenimiento y refacción del polideportivo municipal se entregaron importantes becas a distintos deportistas de la ciudad como así también elementos e instrumentales a los chicos de distintas divisiones y deportes el NAC el Núcleo de Acceso al Conocimiento Espacio de Aprendizaje Tecnológico y Alfabetización Digital cuyo objetivo es llevar la tecnología a toda la comunidad con fines pedagógicos especialmente a los sectores más vulnerables e incluso a los más alejados geográficamente capacitación informática a niños adolescentes y adultos se trabajó conjuntamente con las escuelas primarias secundarias e instituciones intermedias secrán grupo despertar también con disciplina del centro cultural en cuanto a la escuela municipal de arte se realizaron muestras de las diferentes disciplinas se realizaron diferentes actividades durante el año mejor central del centro cultural entre ellas muestras de fotografía de moda de 1810 la historia de nuestra batalla punta quebracho muestras de esculturas y pinturas muestras de Atahualpo y Mujufanqui y muestras navideñas se trabajó con el área de salud en charlas de educación sexual trabajos talleres de salud e higiene con los centros de desarrollo infantil jornada de dispositivo de salud mental el toca disco secretaría de gobierno se trabajó con charlas de educación vial secretaría de urbanismo en distintos proyectos de edilicio con diferentes establecimientos educativos en cuanto a asistencia y seguimiento de los mismos se trabajó con el área de desarrollo local con el programa con más y mejor trabajo se realizó la convocatoria para la presentación de los planes de negocio para los créditos del ministerio de industria de la nación proyectos de pymes se realizaron distintos eventos con la secretaría de cultura de la nación como teatro y circo tango y café cultura entre otros festejos patrio la secretaría de cultura y educación trabajó conjuntamente a lo largo del año con todas las escuelas de la ciudad para todos los eventos las fechas patrias apertura y finalización escolar actos de colación de los diferentes colegios y centros de alfabetización con una importante relevancia se realizó como todos los años el 4 de junio el acto oficial conmemorativo de la batalla de Punta Quebracho en el lugar histórico nacional junto a la escuela de la 1360 con la actuación en la víspera del mismo de Antonio de Altarragor Ros y artistas locales junto al ballet Santo Amores como todos los años se realizó el festejo del día del niño entregándole a los más entregando a los mismos más de 10.000 bolsas de golosinas chocolatadas y brindándoles un parque de diversión show musicales y cerrando con el tradicional sorteo de bicicleta se festejó el día de la primadera en el camping municipal con la convocatoria de artistas locales y los palmeras la realización de la séptima lesión de la Expo Puerto San Martín y del mes aniversario dieron el marco propicio a diferentes actividades como la elección de la reina y princesa de la ciudad por la actuación de los tequi y Ramón Palito Ortega como así también distintos atractivos culturales y deportivos como milonga bicicleteada por la ciudad teatro de la ciudad tercer camino del arte sexta Expo Sabores tercera feria y diseño gran quermés reconocimiento a becados de la ciudad declaración de ciudadanos milústres y reconocimientos a empleados municipales en su boda de plata en cuanto en los centros de desarrollo infantil se realiza la asistencia a más de 180 niños en la parte pedagógica y educativa en distintos barrios brindando comedor y copa de leche como así también un lugar propicio para el desarrollo y la estimulación temprana de los niños de 2 y 3 años en estos espacios también se brinda asistencia psicológica forodológica taller de música educación física es de suma importancia destacar que desde la inauguración del centro cultural municipal batalla de punta quebracho la comunidad y las instituciones lo han hecho como un espacio propio para la utilización de todas sus instalaciones y fundamentalmente a la sala auditorio del bicentenario desarrollándose allí un sinnúmero de actividades sociales recreativas y culturales el concepto humano y la política que sustenta el accionar de este gobierno define a la salud como un derecho el funcionamiento las 24 horas la capacidad técnica del equipo de trabajo más la infraestructura del centro Catalina Salomón hace que sea un lugar referente en la región donde acuden pacientes con distintas necesidades y en muchísimo caso en estado crítico se realiza control y prevención del niño control de embarazadas y consulta ginecológica realización de estudios cardiológicos neumológicos ecografías 2.653 ecografías con el ecógrafo donado por la Nación se realizan prácticas de rehabilitación traumatológica deportiva y neurológica para adultos en pediatría quinesiología respiratoria total en el año 3.823 prestaciones quinesiológicas control y seguimiento informatizado de los esquemas de vacunación total de dosis de vacuna en el año 10.295 los medicamentos que se entregaron en los centros con presentación de recetas son submetrados por la provincia y el programa remedial de la Nación la municipalidad compra el 78% de los medicamentos faltantes total de medicamentos entregados 45.576 se realizaron 7.563 análisis de laboratorio el servicio de enfermería funciona las 24 horas todos los días del año entre las tareas se realizan curaciones injectables control de temperatura tensión arterial control de embarazada aspiraciones nebulización entre otras por ahora directamente con el médico de guardia en la atención de la emergencia el total de consultas y prestaciones realizadas nuestro centro de salud fueron de 216.526 en el año esto no quiere decir que todos los puertenses estamos enfermos de alguna manera han ido y nos hacemos cargo también de vecinos que vienen de otras localidades por eso ese monto si lo dividimos en 12 meses debe dar arriba de 18.000 así que es imposible así que estamos brindando servicios de atención primaria de la salud para que se entienda bien porque por ahí creen que es un hospitalito estilamente no es un centro de la salud de atención primaria del cual estamos orgullosos continuamos realizando prótesis dentales y acrílicos a las personas que no tienen cobertura social y con domicilio en nuestra ciudad yo me acuerdo cuando era Corsecat que llevaba a la universidad a mujeres para que pudieran tener su dentadura mujeres carenciadas es un orgullo que hoy tengamos 16.357 prestaciones odontológicas que podamos gritarle servicios a los que no pueden que puedan tener su sonrisa a través de una de una dentadura se continúa con el seguimiento y control de familias con mayor vulnerabilidad social realizando diferentes campañas sanitarias como así también talleres con madre de los centros de desarrollo infantil jornadas de capacitación para el personal de salud como así también estímulo sobre la lactancia materna con la realización de un importante concurso fotográfico se otorga subsidio para la organización de cirugías estudios de alta complejidad compra de prótesis o utosis por décimo año consecutivo se continúa con la visita para atención en zona rural e isla con médico ginecostreta enfermera y asistente social por todo lo expuesto los profesionales a nuestro cargo desarrollan un importante trabajo en las siguientes especialidades clínica médica pediatría ginecología y obstetricia cardiología quinesiología otorritmo de la limonología enditronología fonodiología psiquiatría psicología odontología neumología traumatología reconocimiento al sistema de salud de nuestra ciudad en este último año las empresas petrobar argentinas sociedad anónima y busca argentina nos han elegido como beneficiario de importantes donaciones por un monto aproximado a 120.000 pesos la tarea de docencia que se desarrolla en todos los centros de salud de nuestra localidad es un punto muy importante ya que somos elegidos por las casas de altos estudios facultad de ciencias médicas de la universidad de rosario y escuelas médicas del instituto universitario italiano de rosario para que sus alumnos cumplan con los planes de práctica en la materia de medio ambiente se celebró un convenio con la empresa busca argentina sociedad anónima para analizar y buscar soluciones a fin de eliminar o atenuar impactos ambientales como así también un convenio para monitoreo de aire en nuestra zona donde participan municipalidad de puerto san martín san lorenzo freio beltrá timbúes la secretaría de medio ambiente de la provincia y 17 industrias de los municipios mencionados cámara de comercio industrias y servicios de san lorenzo y sus zonas y el instituto superior 25 de poleno el trabajo y la capacitación significan a ser humano la coordinación de promoción y desarrollo local contempla oficina de empleo centro de formación profesional puerto municipal e implementación y monitoreo del programa del ministerio del trabajo estado y seguridad social de la nación punto de contacto y atención al público una vez al mes en forma permanente de lancé feria permanente del puerto dirección de turismo en la oficina de empleo adherida a la red nacional de empleo del ministerio se efectúan entrevistas a desocupado y comporándolo a una base de datos esta cuenta con un padrón de 2.000 personas con un promedio de atención de 30 personas diarias en el año en el año 2012 se concretaron entrevistas laborales a 147 personas ingresando al trabajo formal 45 postulantes se realizaron encuentros con emprendedores y pymes conjuntamente con el asociamiento de la universidad nacional de rosario realizando talleres de capacitación para poder ingresar a los programas crediticios de la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas EPIP perteneciente al Ministerio de Industria de la Nación por gestiones realizadas ante el Ministerio de Desarrollo Social se consiguieron 60 emprendimientos familiares que favorecieron a las familias de nuestra ciudad con un monto aproximado de 400.000 pesos en relación a la oficina de AC se tramitaron 235 turnos a partir de diciembre del 2011 se implementó el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo perteneciente al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la final y a final del 2012 contamos con un total de 210 jóvenes incorporado el programa en forma activa para poder llevar a cabo este programa la oficina de empleo cuenta con un equipo programa joven compuesto por una entrevistadora una orientadora una tutora una cargadora en plataforma y un facilitador quien interactúa con las empresas y los comercios de la ciudad y la región para que los jóvenes realicen los entrenamientos laborales otro programa implementado por el Ministerio de Trabajo y llevado a cabo por la coordinación es el seguro de capacitación empleo ante PEC el mismo para su continuidad como contraprestación deben realizar talleres de orientación laboral cuya finalidad era de culminar en un empleo independiente en el centro de formación profesional se realizaron cursos de soldadura por arco electricidad domiciliaria revestimiento sanitario plomería y soldadura con un total de 640 horas de capacitación estos cursos son dictados bajo convenio con Fundación UOCRA que junto con el Ministerio de Trabajo Estado y Seguridad Social de la Nación y la Municipalidad de Puerto General San Martín avalan los certificados de asistencia y las libretas de fondos de desempleo digitalizadas además en convenio directo con el Ministerio de Trabajo de la Nación se dictaron un curso de informática básica dos cursos de informática avanzada y un curso de auxiliar administrativo con un total de 180 horas cátedra el puerto municipal ofrece un espejo de agua inmejorable en la desembocadura del arroyo San Lorenzo espacio aprovechado para el amarre de todas las lanchas que cubren los servicios portuarios de nuestra ciudad y de la región todo regulado por ordenanza municipal el pontón municipal cumple con la tarea de embarque y desembarque de las tripulaciones de los buques que amarran en nuestros puertos los prácticos personal de amarre etc. este es el único punto de embarque que tienen las personas mencionadas contando con la supervisión y control de la prefectura San Lorenzo y personal de migraciones cuyas oficinas se encuentran en el edificio de desarrollo local en el transcurso del año 2012 la oficina de turismo dependiente de la coordinación de desarrollo local trabajó en la promoción y difusión de alternativas de turismo de nuestra localidad a través de diferentes canales de comunicación ministerio de turismo casa de la provincia de Santa Fe en capital federal participación en ferias y eventos supervisión de educación física ministerio de educación con respecto al turismo receptivo se logró nuevamente el convenio con la dirección nacional de prestaciones turísticas de la nación ministerio de turismo para que nuestro camping municipal y el complejo de cabañas puedan recibir a familias de diferentes partes del país también se trabajó con contingentes deportivos y escuelas que se instalaron en el albergue para contingente las fechas más ocupadas fueron de agosto a noviembre llegados de diferentes regiones del país un importante logro fue la posibilidad de gestionar y organizarle a las instituciones educativas ONG sindicatos y familias vacaciones en diferentes lugares del país en Mendoza en Colón en Catarata en Embalse de Río Tercero en Chaparralá en Santa Fe en Buenos Aires entre otras tal como lo venimos haciendo todos los años en este último con un total de 900 personas que plasmaron su sueño de vacacionar a costos muy bajos o totalmente gratuitos creemos que el 2013 va a ser muy positivo en cuanto al turismo receptivo debido a que cada vez se conocen más las propuestas turísticas de nuestra ciudad y las expectativas de viaje que tiene la comunidad para poder vacacionar recreación y esparcimiento más que una necesidad también es un derecho como dijera anteriormente la determinación de este gobierno municipal de prestar un mejor servicio al turismo y a la comunidad de Puerto General San Martín en el parque recreativo municipal comenzó en esta temporada 2011-2012 con una importante ampliación de mesas y bancos de cemento hasta llegar a 5.000 personas sentadas lo mismo ocurre con parrilleros está en construcción un nuevo grupo sanitario según licitación 017-12 por un monto de casi 200.000 pesos y un reciclado del sector de piletas que dotará de baños duchas con agua caliente y vestuario para damas y caballeros según licitación 018-12 por un total de 110.000 pesos también se realizaron además 700 metros de cerco perimetral durante este año se incrementaron las herramientas con la compra de motobadañas para mantenimiento del parque en el sector natatorio se cambiaron sombrillas y se realizó el mantenimiento de pintura en el sector de cabaña además del mantenimiento se colocaron aires acondicionados a las 13 cabañas que no contaban con los mismos como así también televisores de cambios de almohadas y de colchones los siguientes números hablan a las claras de la importancia de nuestro parque recreativo como lugar de esparcimiento nos visitaron 53.000 personas mayores 11.900 menores residentes 3.600 vehículos 16.360 y carpas 4.270 las cabañas fueron visitadas por 4.500 personas de diferentes provincias Buenos Aires Chaco Formosa Córdoba Mendoza Salta Tucumán entre otras y la visita de diferentes instituciones tales como iglesias escuelas grupos scout grupos aborígenes artesanos de pueblos originarios y personal del batallón de arsenales de Santo Tomé en el albergue campamentino las transparencias en los actos de gobierno refleja una gestión comprometida con la comunidad desde la Secretaría de Gobierno y su departamento jurídico se cumple con la función de asistir asesorar y patrocinar a las distintas secretarías que conforman el Departamento Ejecutivo Municipal brindando el marco legal a los actos administrativos y de gobierno tales como proyectos de ordenanza que se envían al honorable Consejo Municipal confección de pliegos licitatorios que sirven de base para la concreción de diferentes obras públicas que se ejecutan 18 licitaciones públicas y 49 licitaciones privadas de las ya mencionadas rescatamos otras como la licitación privada para la adquisición de vehículos la 027 barra 12 por un monto de 145 mil pesos para un equipo de demarcación vial la licitación pública 01 barra 12 para la adquisición de 3 vehículos PICU 4 por 2 cabina simple y una cabina doble por un monto de 420 mil pesos la licitación pública 02 barra 12 para la adquisición de 4 vehículos de traslado de pasajeros por un monto de 315 mil pesos la licitación pública 03 barra 12 para la adquisición de una PICU 4 por 2 cabina doble por un monto de 200 mil pesos toda esta realizada con el fin de renovar el parque automotor licitación pública 02 barra 12 por la adquisición de 430 caños de hormigón para la obra de desagüe sobre la calle Bucetí por un monto total de 297 mil 450 estas licitaciones de compra de caños de hormigón y otras obras que estamos haciendo que las denunciaremos como el emisario como todo lo que estamos haciendo en la zona rural son obras que por ahí los intendentes como no se cortan cintas muchos no las hacen pero son las obras que nos dirigió a nosotros de un vendaval un aguacero que han venido hasta no tener prácticamente ningún tipo de inundación nuestros problemas los tuvimos por las aguas que nos mandan nuestros vecinos de Rontán de lo que es la cuenca del arroyo San Lorenzo y de los desbordes de la cuenca del Cacananiá pero en realidad no tuvimos problemas en media hora el agua en nuestra ciudad se va gracias también a que estamos haciendo muchas obras y en lugares que quizás ustedes si no lo visitan no lo ven como la calle Torne que luego lo digo por ahí donde está Punta Quebracho hemos hecho ahí un desagüe bastante interesante así que como le digo todas estas obras de compra de caños para los desagües son importantes para nuestra ciudad después hubo una licitación pública de compra que ya es este año de la compra ya de los artefactos luminarios y fue metiendo un poco con el tema de la plaza 235 mil pesos son todas las luminarias nuevas que se van a cambiar en la plaza que me da San Martín decretos resoluciones y contratos que reflejan la voluntaria acción del gobierno patrocinio letrado en las causas donde la municipalidad interviene como autora o demandada se brinda además asesoramiento jurídico a los vecinos de nuestra localidad que concurre con problemáticas cuyas soluciones requieren de asistencia profesional letrada en el área de inspección general por todos conceptos se efectúa una recaudación de casi 400 mil pesos en el año es importante destacar el trabajo responsable en la confección de los carnes de conducir que nos permitió realizar convenios con las comunas de Andino de Timbú y de Aldao y quizás la semana siguiente estaremos firmando el convenio con la localidad de Cerro Dino preocupados y ocupados en materia de tránsito y seguridad hemos celebrado un convenio con la CEPI Argentina y con la Universidad Tecnológica para la realización de sendos estudios en materia de tránsito no obstante los periódicos operativos para el control fundamentalmente de ciclomotores por ruidos molestos han contribuido a remitir al corralón más de 150 ciclomotores en materia de seguridad hemos acudicado mediante licitación pública 015-12 la primera etapa del sistema de monitoreo de seguridad por cámaras y red de datos Wi-Fi por un monto de 3.918.000 de 5.918.000 la semana pasada cuando nos visitara el jefe de la unidad regional 17 hemos manifestado de esta inversión importante que en su primera etapa va a abarcar todo lo que es el centro y barrio Turratti pero si la fibra óptica va a estar en toda la ciudad más de 25 kilómetros de fibra óptica donde va a haber Wi-Fi en toda la ciudad pero le remarcaba que sus antecesores el sistema que vamos a poner es un sistema idéntico al de la ciudad de Tigre por sala de monitoreo y ahí necesitamos le dije al jefe alguien de un rango importante que esté observando a través de nuestras cámaras el control y que puedan actuar en manera ligera lógicamente sé que esto no va a calmar el delito pero va a prevenir de algún distraído que ya no quiera venir a puerto a robarnos y creo que se puede hacer un lindo trabajo como sucede en la ciudad de Tigre para eso han viajado a la ciudad de Tigre se han reunido con el amigo intendente Massa el secretario de gobierno de nuestra ciudad en el área de la Secretaría de Urbanismo seguimos en el rumbo de los hechos durante el año 2012 en lo concerniente a la administración se registraron 136 solicitudes de catastro se liquidaron 53 derechos de edificación y 7 finales de obra en los meses de enero y junio se realizó la entrega de las boletas del impuesto inmobiliario urbano rural tareas que continuó el resto del año recesión e informe de libre deudas y DREI remitido por el área de hacienda con un total de 120 y 73 expedientes respectivamente se brindó atención a profesionales de la agrimensura ingenieros arquitectos técnicos y maestros mayores de obra como así también de martilleros públicos obras realizadas en el 2012 en el año 2012 se realizaron los siguientes trabajos en diferentes ámbitos en edificios y espacios públicos en la Secretaría de Desarrollo Social se finalizó la construcción de las oficinas dentro del edificio existente con una superficie de 153 metros cuadrados cerramiento y división interna en el sector del puerto municipal se realizó la reparación completa de techos del sitio para compartir y el direccionamiento de desagües pluriales en el sector prefectura comenzó la realización del nuevo paseo ribereño que constará desplanada edificio de servicio muelle de pesca y nueva iluminación según licitación 011 barra 11 por un monto de casi 5 millones de pesos en el área del centro de salud del barrio San Sebastián se realizó las reparaciones de medianera se realizó el proyecto posterior el proyecto y posterior construcción de galerías y nichos en el cementerio municipal según la ordenanza se están construyendo en este momento licitación 033 barra 12 por un monto de 216 mil pesos se comenzó con el cerramiento del parque bicentenario con columna de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros de altura sobre una banquina de hormigón armado cerrando así todo el freio en el cual se está realizando una importante forestación con distintas especies por un monto de 780 mil pesos entre materiales y mario de obra cabe destacar el convenio suscrito con la empresa BUNGE para la provisión de las especies arbóreas y con esta inhiere a sociedad anónima en la donación de las 8 hectáreas que conforman el mencionado parque trabajos de pintura y mantenimiento en el edificio municipal impermeabilización en la cubierta del edificio y pintura de oficinas y pasillos interiores se realizó el mantenimiento eléctrico y edificios de edificios públicos colocación de 8 refugios en paradas de colectivos construcción de 14 rampas para discapacitados colocación de 84 protectores de esquina estructura de hormigón armado para vestuarios baños depósitos y bar de la cancha de tenis venimos ahí un poquito atrasados en esa obra pero seguramente este año la estaremos terminando construcción del nuevo escenario del parque Linda Vita un recelero nuevo que ya queda instalado en ese lugar construcción de veredas del barrio Fátima en calle Irigoyen desde calle Rivadavia hacia Pórdova un pedido de los vecinos del barrio Fátima en escuelas y en ámbito educativo se realizaron las siguientes tareas mantenimientos de escuelas y centros comunitarios en los rubros promedía pintura electricidad banelía y gas además limpieza y desinfección de tanques de agua en los edificios mencionados ZUM de la escuela 221 Basilio Busto de 510 metros cuadrados esta obra incluye cerramiento de estructuras metálicas englos de cemento carpintería de aluminio cortina metálica para cerramiento pisos mosaico de granito instalación eléctrica instalación publiada en ZUM y patio externo monto de la mano de obra casi 600 mil pesos nuevas aulas y reparación al nuevo edificio del Berpoletti toda esta inversión realizada en el ámbito de la educación la realizamos en la modalidad que consensuamos todos los años con los directivos de los mismos viviendas construcción y reparación de 12 viviendas económicas por ayuda social de 40 metros cuadrados cada una se están ejecutando cuatro viviendas en lotes propios y se encuentra un expediente en gestión ante la dirección provincial de vivienda y urbanismo trabajo de reordenamiento de terreno limpieza y retiro de escombros en el predio destinado a la construcción de la 131 vivienda es vivero municipal ahí si ustedes siguieron siguieron algunas algunas radios el gobierno nacional de esta 131 vivienda en una reunión en la casa de gobierno donde tuve el orgullo de decir una palabra en nombre de los 50 intendentes 45 intendentes y 150 y 120 presidentes de comuna en la mismísima casa y en el mismo estrado donde la presidenta dirige su discurso hacia todo el país estuvo un orgullo Puerto San Martín de dirigirle la palabra y para agradecimiento de todo lo que está haciendo por Santa Fe con las obras que se merecen los municipios y comunes y que el gobierno nacional no hace oído sordo como quizás lo hace el gobierno de la provincia esta 131 vivienda que falta complementar completar unos papeles que me estoy llevando después de esta sesión a Buenos Aires y que nos van a dar 4 millones de pesos en una en una primera etapa así que ya empezaremos a construir y nos adelanten ese dinero aquí tenemos donada una manzana a la provincia que el consejo de liberantes aprobó creo que hace dos años y estamos en mira que si no avanza el proyecto como está sucediendo serían comprometidos a darnos 32 viviendas más de las que estábamos haciendo en la calle Buenos Aires tenemos la idea de recuperar de recuperar esas tierras y donarlas a la Nación para los que se hayan inscrito en el plan PROCREAR y que no tengan terrenos puedan ser sorteados a través de la Nación para que a través del plan PROCREAR puedan construir su vivienda así que estamos en eso y seguramente estaremos consultando a los concejales para esta determinación si el proyecto de las 32 viviendas no avanza aquí en la provincia está Secretario de Urbanismo llamando constantemente ahora han cambiado Alicia Pino no está más hay otro funcionario y seguramente pasará lo mismo que con la manzana que donamos para la construcción de la escuela tenemos la palabra del Ministro de Educación de la Nación que nos va a dar los dineros para construir la escuela y la provincia perdió el expediente que tenía 5 o 6 años lo hemos vuelto a reconstruir el expediente de la escuela y también ahí pendiente de la necesidad hoy estamos prestando tres aulas a la escuela 6.033 para que den clase a los chicos está faltando esa escuela en manera urgente así que bueno son las cosas que gestionamos y por ahí cuando no estoy en la ciudad precisamente porque porque estas cosas llevan su tiempo y hay que viajar las cosas de Buenos Aires sabemos que Dios está en todas partes pero atiende allá y en la provincia la Ministra nos dio una buena alegría pero también aprovechamos ahí a decirle lo de la escuela aprovechamos a decirle lo del MEPOLEVI porque el MEPOLEVI no lo ocuparon porque no le dan el traslado de las 12 aulas que están en San Oreso a la ciudad de Puerto San Martín también se comprometió la Ministra a que iba a sacar el carácter de urgencia porque nos han destruido esas aulas por no tomarla por no tomarla el Instituto así que también le he dicho al Instituto que haga alguna medida porque si no vamos a tratar de recuperarlo porque no es posible que hagamos una erogación inmensa y resulta que después no se ahí hay 12 aulas 2 baterías de baño que tanta falta no haría para la escuela primaria así que creo que la Ministra va a cumplir y el Instituto BEPOLEVI podrá llevar adelante su talea ahí lo antes posible obras en la vía pública arbolado y desmalezamiento trabajos de mantenimiento de arbolado nuevo control de hormigas tazas poda conducción y riego plantación de 50 árboles en el periodo de Bajada Punta Quebracho plantación urbana de 350 árboles plantación en el parque del Bicentenario 158 árboles plantamos sobre aquel lado tenemos más de 800 árboles pero no queremos plantarlo porque bueno los niños no los destruyen hasta que no esté cerrado el parque del Bicentenario que viene también una obra que la nombré y que viene un poquito atrasada ni bien esté cerrado vamos a plantar más de 2500 árboles en el parque del Bicentenario y lo mantendremos cerrado hasta que el árbol tome cuerpo y que no lo puedan destruir los niños más poda en la coordinación con la EPE bajo conductores de alta y baja tensión poda y mantenimiento de todo el arbolado en la zona urbana poda y mantenimiento de parques y plazas desmanezamiento de distintos sectores del municipio incluidos terrenos banquinas y zona de arroyo mantenimiento y corte de césped en plazas jardines y edificios municipales como también de escuela y zona rural recolección de ramas y residuos de poda compra de dos acoplados destinados a trabajo de recolección limpieza y recolección de 170 árboles caídos ramas y otros residuos producto del siniestro de las tormentas y dos 170 árboles las dos tormentas fuertes que tuvimos puentes y camino reparación del puento Meromán sin puente de la calle Reconquista con el correspondiente recambio de tablones de circulación se realizó el acceso alternativo y provisorio por emergencia vial desde Autopista Rosario Santa Fe en la ruta 18S para la descongestión del tránsito esta conexión vial nos confirmó en la práctica la necesidad de contar con el acceso de tránsito liviano en la ruta 18S la cual venimos gestionando desde hace muchos años hemos mandado una carta documento al gobernador la semana pasada o la otra 5.000 firmas del vecino de nuestra ciudad para la bajada de Puerto San Martín en lo que es la ruta 18S no es claro el gobernador cuando dice que la va a hacer dice intendente se la vamos a hacer no estamos de acuerdo con el orden que le da hace Capitán Bermúdez la tata en guita un barrio privado en Santa Fe y después Puerto San Martín la producción en el último lugar en eso no estamos de acuerdo de ninguna manera para eso hubo una reunión importante ayer que se sumará a las 5.000 firmas que ya le llevamos a la carta documento donde le pedimos una audiencia al gobernador y donde nos piloteamos feo con un con un con un con un con un segundo de ciancio de ministro que un tal bollano que dice que la bajada de Puerto San Martín no trae ningún beneficio para la región yo lo he tratado bastante mal ese tipo porque no tiene ni idea lo que significa la bajada de la 18S no solamente para Puerto San Martín para Aldab para Timbue para Celodino para Andino para la propia Totora es una ruta que une a la ruta 34 una ruta nacional por ahí por ahí lo digo pero la realidad es que estamos trabajando esta reunión de ayer donde firmaron todas las la fuerza pública de la ciudad empresarios sindicatos las dos la UOCRA las dos CGT Pablo el sindicato de los municipales la adhesión de todos los intendentes de la de la región que pertenece al foro de intendentes bueno y después toda la 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 cámara de comercio de la ciudad de Puerto San Martín que nuclea 115 pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad a la cámara de comercio industria de la ciudad de San Lorenzo que nuclea 180 empresas de la ciudad de San Lorenzo de la región la UCI con casi 400 empresas apoyando esta bajada en la ciudad de Puerto San Martín así que se lo vamos a estar llevando el día lunes o martes al gobernador una vez que firmen los que no estuvieron y este esperando la la que nos dé la la entrevista eh si esto no sucede nosotros nos quedaremos tranquilos que la gestión la hicimos y lógicamente se dará rienda suelta a lo que cada uno me ha venido gozando desde la ciudad que queriendo ir a hacer algún acto de fuerza donde hasta el momento lo hemos tratado de mantener porque nuestra consigna es seguir trabajando como lo he dicho ayer a través del diálogo en una mesa de consenso sin ningún tipo de atropello pero bueno este sé que que no están muy contentos los aceiteros por lo que manifestó Pablo ayer y la realidad es que me quedaré tranquilo diciéndole al gobernador que si no hace clara las declaraciones porque si dice que la va a hacer pero cuando este es el problema mantenimiento el mantenimiento se lleva a cabo la siguiente tarea limpieza y desobstrucción de desagües pluriales con colocación de 21 rejillas eso es lo que decía estas cosas toman más agua y la agua se va más directa construcción de vereda en distintos barrios de la ciudad y reposición de las deterioradas reposición de cordones deteriorados en el centro de la ciudad limpieza de zanjas alcantarillas y banquinas circuito de tránsito empresario y ruta 11 mantenimiento de inmobiliario urbano en la zona en la zona centro refugio bancos cestos remoción y reposición de placas de pavimento en mal estado barrido y limpieza de calles de toda la ciudad sobre la red cloacal mantenimiento en plantas cloacal se realizó limpieza integral con retiro de barros y sólidos de las piletas de tratamientos de líquidos cloacales según licitación 029 con un monto de 110 mil pesos se construyó un nuevo portón de ingresos para mayor seguridad del predio red cloacal de barrio externo y conexión con calle Belgrano a la red se concluyó con la obra de cloaca de los barrios externo y petroquímica por la construcción de la estación elevadora dentro del predio del parque Lindavista alumbrado público en el sector de alumbrado público se efectuaron las siguientes tareas colocación de tableros eléctricos en calle América y la Malvinas ornamentación de espacios públicos para fiestas patrias patronales navideñas y de fin de año mantenimiento en zonas de tránsito pesado calle Ligoyen América Perón y Ruta 11 mantenimiento de iluminación de la ciudad colocación de 21 columnas dobles y 42 equipos de iluminación en Boulevard y la Malvinas entre calle América y el Saigo colocación de 6 columnas y 6 equipos en calle Perón y Ruta 11 colocación de 5 columnas y 5 equipos en calle Miguel Ángeles Cocina desde Perón hacia el sur tránsito pesado bacheo en calle de tránsito pesado se realizó la reparación de las distintas arterias de circulación de tránsito pesado por un total aproximado de 40.300 metros cuadrados de bacheo y se utilizaron 5.010 toneladas de afalto en varias arterias de tránsito pesado según las distintas licitaciones por un monto que asciende a los 5.469.000 pesos fondo sexto de la cuenta especial conformado con el aporte de las grandes empresas pavimento de obligor armado en San Sebastián se realizaron 9 cuadras de pavimento de obligor para la circulación de tránsito pesado en barrio San Sebastián licitación 006 barrio 12 por 3.100.000 pesos el ordenamiento de arterias de tránsito pesado se está realizando un mantenimiento permanente de las distintas arterias no afaltadas del tránsito pesado esta consiste en el saneamiento de baches mantenimiento de baquinas recanalización y limpieza de cuneta y alcantarilla esta licitación con un monto de 960.000 pesos pavimento pavimento de hormigón armado en barrio Fátima y otra parte de San Sebastián se realizaron 4 cuadras de pavimento de hormigón armado con una licitación de 1.449.000 pesos asfaltado y pavimentación de calles internas se realizaron bacheos en todos los barrios de la ciudad siendo su mantenimiento permanente de acuerdo a la necesidad y a los relevamientos realizados por el departamento de tránsito sellado de 500 metros lineares de punta de pavimento desagües pluviales desagües pluviales en calle Bucetich se realizó un entubado este que decía hace un ratito construcción de desagües pluviales se construyó un desagüe pluvial entubado desde avenida Córdoba hacia el arroyo San Lorenzo por la playa por la playa de Mujer solucionando un problema de negamiento en ese sector construcción por un monto de 700.000 pesos construcción de desagües entubado y premoldeado se realizaron dos alcantarillas premoldeadas debajo de la intercesión de la calle Torne y Ligoyen eso va a absorber toda la agua la mayoría del agua de toda la zona la zona rural un trabajo importante que también estamos haciendo para la empresa ProFertil para que las aguas no vengan hacia la ciudad por la calle Ligoyen o por el de Malmina sino que esa agua la podamos llevar que no va por sí sola hacia el río viene con bajada hacia el arroyo San Lorenzo entonces estamos tratando ante todas estas obras de desviar el agua a través de este emisario ese casi emisario ahí en la calle Torne para llevar esa agua toda hacia el río toda esta agua que viene de Bellavista de Barroester que la sumamos ahí a la altura del parque Ligavista y la podamos llevar al río Paraná Obras 2013 aquí hay obras complementarias dentro del entorno del nuevo paseo ribereño ahí hay una ampliación estamos haciendo una pérgola nueva estamos el muellecito de pescadores llegaba hasta un sector y ahora lo vamos a dar vuelta así para que tengan porque la gente se nos iba ahí donde estaba donde estaba la bajada de las lanchas se va ahí a ese sector entonces siguiendo con el muellecito de pesca van a poder estar de frente al río no estando arriba donde arriba queremos que se utilice para que las chicas de 15 vayan a sacarse fotos que puedan ir los del casamiento y lógicamente va a haber ahí una cafetería y un salón de uso múltiple arriba que si Dios quiere lo estaremos inaugurando 3, 4, 5 meses más la remodelación de la plaza que era hace Martín se elaboraron los pliegos y legajos técnicos con un presupuesto oficial de 5 millones de pesos que comprende la remodelación completa con nuevos pisos y ajustes de dimensiones pendientes modernización del sector niños espacios verde sector central con nuevas gradas y fuente bases para bustos y mástiles otorgando una mejor funcionabilidad y modernización de nuestra plaza General San Martín licitación pública 017 por 2 millones 120 mil pesos para la pavimentación de 4.578 metros de 22 centímetros de espesor en la calle Bucetí en este momento se está terminando esa obra debíamos hacer primero ese entubamiento ese desagüe y lógicamente después la pavimentación que creo que se debe estar inaugurando en 10 o 15 o 20 días más construcción del emisario este que le contaba de la calle Moreno hay que verlo vienen a 9 metros de profundidad no hay apertura ellos hicieron un pozo de 2 metros por 2 metros que me gustaría que los consejales lo vayan a ver en una recorrida que vamos a hacer la semana que viene con la prensa hicieron un pozo de 2 metros por 2 metros por 9 metros de profundidad y arrancaron desde la barranca hacia por debajo de tierra hoy están hoy están debajo de los de los de los galpones de la unidad 16 haciendo cada 50 metros un pozo de 2 metros para sacar la tierra y se se hormigonea primero la parte perdón primero la parte de arriba después se saca eso y se hormigonea la parte de abajo por un por un tubo que de de 20 centímetros se manda el hormigone o sea que está a 9 metros de profundidad y esto habla a las claras de la no ida del agua hacia el río y sigue hacia el arroyo entonces toda esa agua la vamos a poder contener y mandarla prácticamente a la base del río porque bueno arrancamos de 9 metros de profundidad y vamos a terminar allá en Iligoyen lógicamente ya no en profundidad porque vamos a llegar con esta hora hasta la calle Belgrano ahí se debería tomar toda el agua ahí en la calle en la calle Belgrano y lógicamente la calle nueva que vamos a construir por dentro del parque Linda Vista en una parte y la mayor parte por dentro de Gullati y el nuevo predio que nos regaló Bunger al lado del parque del centenario una calle que va a salir a la calle Iligoyen netamente para los camiones solamente para los camiones de tránsito pesado cosas que podamos sacar el camión de la calle de la calle de América así que estas obras están ahí son obras que seguramente no las terminaré yo pero quedarán para que las puedan continuar porque son obras que ya están pensadas están los proyectos solamente falta lógicamente el aporte de los dineros para esto por ahí lo digo Gullati aportó 4.750.000 pesos y esperemos que este año haga un aporte similar pero ahí también lo digo acá construcción del emisario 4.750.000 pesos bueno estamos en la construcción también de la primera etapa del mega estadio con su piscina climatizada piscinas que son semiolímpicas para que ahí puedan también desarrollarse aquellos que les gusta la natación y que puedan practicar ese deporte porque bueno no lo tenemos en la ciudad y ahí esa pileta semiolímpica van a poder seguramente quien dice que nos haga algún neolam por ahí en Puerto San Martín ¿no? esa primera etapa que está a full es una etapa que se llevó adelante en una licitación la 014 barra 12 por un valor de 15.901.000 pesos en eso ya llevamos entregados cerca de 8 millones y pico 9 millones de pesos construcción de la tercera etapa del centro cultural municipal sector del teatro y el museo de la ciudad obra que demanda también en su primera etapa por licitación pública 10 millones 785.000 pesos y anoche después cuando levantaron las cortinas vi que va bastante avanzada y bueno la estaremos visitando seguramente la semana que viene mejoramiento de la infraestructura vial por un puneta parque recreativo municipal es un proyecto que presentamos en la ley de obras menores tenemos dos leyes de obras menores que la provincia no nos paga la de el compactado de la calle Tone desde Yrigoyen hasta donde estaría el parque industrial no nos mandó eso del 2011 y no nos mandó tampoco la del 2012 que es casi un millón de pesos y que hicimos un proyecto dentro del parque municipal todo el cordón puneta ese cordón puneta tipo parque los parques que son media caña son como tiene tierra de sueño en una parte así que tampoco nos mandaron tampoco nos mandaron tres proyectos del fondo del conurbano que son 30.000 pesos mensuales anuales 30.000 pesos anuales cuando Rosario lo cobró San Lorenzo lo cobró Capitán Bermúde lo cobró entonces no están debiendo para eso están analizando también iniciar acciones judiciales para el cobro de esos que nos corresponde en una hay una ley y en otro el fondo del conurbano si los Rosario no lo cobran ¿por qué no lo cobramos los puertenses? así que eso se está gestionando en definitiva con esto ya termino nuestro gobierno se ha caracterizado por no improvisar todo lo planificamos y le damos forma en función de la necesidad de nuestra gente existe una gran diferencia entre quienes quieren algo y quienes efectivamente realizan las cosas o hacen algo Puerto hace unos años estaba sumido en falsas contradicciones con antinomias y dudas y hoy en el presente tenemos la certeza que crecemos y no paramos de hacerlo ocupando un lugar importantísimo en el plano regional nacional e internacional Nelson Mandela afirmaba después de escalar una montaña se descubre que aún quedan muchas otras por subir este es el desafío que nos queda por delante y redobla nuestras ganas de seguir haciendo por la gente y para la gente las comunidades que avanzan hacia un destino importante como las nuestras son aquellas que jamás se conforman nunca están satisfechas siempre quieren más en esta dirección nos convoco a que redoblemos los esfuerzos no nos conformemos seamos curiosos comprometidos emprendedores tenaces y trabajemos fuertemente por nuestra ciudad sin descanso no tengo dudas que las comunidades exitosas son aquellas en las que sus dirigentes saben en qué problema hay que trabajar y en cuáles vale la pena hacerlo siempre teniendo una bandera por delante como afirmación primero la gente si me permiten no quiero dejar de hacer mesión de un acontecimiento importante sino el más importante para la fe católica para el mundo fue fundamentalmente el orgullo para nuestro país como fue la elección de este nuevo Papa el Cardenal Jorge Mario Bergoglio hoy Papa Francisco I es argentino Dios y la Virgen guíen sus pasos y bendiga a su papado este Papa decía hoy bueno Bergoglio nuestro Cardenal no te la creas decía cuando iba a la Villa 31 cuando iba en Sute siempre decía pero no te la creas y no olvides tus orígenes debemos debemos prestar atención en estas cosas dejo así formalmente inaugurado el 24º ciclo legislativo de sesiones ordinarias del honorable consejo municipal buenos días y muchísimas gracias de esta manera con la palabra del señor excelente hay una moción del concejal Ruh para levantar la decisión no habiendo más temas para tratar invito a los concejales adrián el jueves nacional justamente con el señor de sesión gracias Gracias.